La verdad que hoy es un día de mucha alegría, para mí es un día de mucha alegría porque venimos de inaugurar la tercera mano de la autopista Córdoba-Carlos Paz y esa autopista es la que va a permitir que llegue más rápido. El turista por un lado le va a dar más seguridad a quienes viven en Carlos Paz y trabajan en Córdoba y viceversa y a todos los colores. Y la verdad que me alegra que hayamos cumplido y haber podido inaugurar la autopista antes de que empiece la temporada, justo el día que lanzamos la temporada. Y a mí me parece que pese a la crisis que tiene la Argentina, podemos hacer estas obras en nuestra Córdoba porque nuestra Córdoba está saneada financieramente y se administran los recursos de manera austera. Y también porque es una característica de los cordobeses de cuidar a nuestra Córdoba. Fíjense en la actividad turística, el éxito que hemos tenido estos últimos años en la actividad turística que nos ha posicionado como primer destino turístico doméstico aquí en Argentina, tiene que ver, no solo por la acción que podamos haber desarrollado en Colombia, tiene que ver fundamentalmente por el esquema organizativo del turismo en Córdoba. La agencia Córdoba Turístico, con los privados y el Estado, los intendentes, el gobierno provincial es lo que permitió alcanzar esto. Y yo quiero agradecerle a todos, a nuestros empresarios turísticos, a nuestros empresarios del turismo y también a todos nuestros intendentes, que sin distinción de pertenencia política estamos ahí, todos juntos batallando para que Córdoba, esta economía regional que es el turismo, porque ocupa cerca de 150.000 personas, sigan creciendo. Y esto es un mérito de todos los cordobeses. Y quiero también reconocer lo que hizo Gustavo Santos antes, cuando estaba a cargo de la agencia en Córdoba y ahora desde el Ministerio de Turismo de la Nación, que siempre nos apoyó y con su equipo nos permitió coordinar, cuidando a Córdoba, porque nunca se olvidó de su palo chico, por más de que está en funciones nacionales. Y la verdad que este desarrollo del turismo en Córdoba es porque cuidamos Córdoba y cuidamos la gente. Y porque tenemos además en Córdoba bellezas de todo tipo. Si tenemos desde la salina, la sierra, las altas cumbres, tenemos los lagos, los ríos, los arroyos, tenemos lo que es la pampa gringa con sus distintas actividades y tenemos hasta un mar interior que es el mar de Rosemus. Entonces, todas esas bellezas naturales tenemos los cordobeses. Pero lo mejor que tenemos es nuestra gente. Nuestra gente que trata bien al turismo. Nuestra gente que cuida a los turistas que viven. Y por eso siempre tenemos que estar acompañando a nuestra gente. Y siempre tenemos que estar desarrollando acciones para que sigamos siendo el principal destino turístico de Argentina. Porque para que las cosas pagasen, hay que trabajar para que suceda. Y en Córdoba, además de esta utopía, además de tener ya el chamba aéreo funcionando, el cierre de la circunvalación va a permitir que el turista que llega pueda más rápido conectarse con los valles. El centro de convenciones que vamos a terminar, yo mediante el primer cuatrimestre del año que viene, no va a ser sin duda el primer destino de turismo de convención. Y con la circunvalación, la autopista de Tremano, yo estoy seguro que muchos que vengan en turismo de convención a ese centro que está en el previo ferial, van a venir a dormir aquí. A Carlos Paz, al Valle de Pugnilla, o a Altagracia, u otros lugares de sierras chicas también, porque tenemos hotelería para ellos. Como también, lo señalaba muy bien Oscar Frazier, señalaba bien que la característica del turista que viene a Córdoba es que la mayoría por ahí entra en auto y le gusta recorrer, es un turista que recorre con el auto, hace base en un lugar de nuestra sierra, pero recorre junto con la familia la característica de nuestro turista. Y entonces es importante la interconexión de los bases, es importante las vías de comunicación. Por eso es clave que terminemos la bajada de Altagumbre para conectar más rápido atrás la sierra, que tiene un turismo espectacular y que nos va a permitir dentro de poco terminar ya un tramite de la bajada de Altagumbre yendo hacia Fonda del Carmen y venir por asfalto vía La Jariza hasta San Antonio de Redondo y hasta Carlos Paz. Como tenemos también que seguir asfaltando la costanera en San Antonio de Redondo y avanzar hacia allá porque el río San Antonio es uno de los mejores ríos que tenemos. Como tenemos que terminar el puente sobre el lago San Roque, la variante Cota Azul va a ser una de las nuevas atracciones turísticas que va a tener Córdoba para la próxima vez. Y ya vamos a llegar el año que viene a San Roque y después se viene. Como también son importantes los proyectos de hacer la Autovía de Altagracia hasta Nizacate y conectar por otro lado el Valle de Púbrica. Si nosotros logramos con las obras que estamos haciendo interconectar los valles desde los valles de la Sierra del Sur a través del asfalto de Alpa Corral hasta el río de los Aus y la Calera con Calamuchita, interconectarlo a través de Potrero de Garay, de San Clemente, a través del Sierra de Altas Cumbre, encontrar la sierra y llegar acá a Punilla, seguir por la autopista o ir por el camino de cuadrado y salir en Sierra Chica, estamos interconectando los valles. Y es un circuito turístico fenomenal para quienes nos visitan. Por eso el objetivo de hacer todas estas rutas, para cuidar más el turismo, además de la seguridad de nuestra gente aquí en Córdoba. Como también es clave que haya ganas durar, yo me alegro de que Córdoba haya sido capaz de hacer la mayor obra pública, individualmente hablamos, de toda la historia, sin que nadie nos dé ni un peso. Pusimos 890 millones de dólares, hicimos 2.800 kilómetros de los autos en menos de dos años y medio, porque lo estamos terminando en los próximos 45 días. Y señalaba también, recién Oscar, que es para la cumbre de cita, dos hoteles, le dijeron al intendente, que ahora que llega el gas natural a la cumbre de cita, quieren instalarse, porque ahora es rentable utilizando el gas natural y no tener que calefaccionar en invierno con el gasoil o el fueloil. Esto es lo que produce el gas natural. El prendimiento en nuestra zona turística, además de los esprendimientos en nuestra zona, de Pampa Gringa y de otra ciudad. Y esto es lo que Córdoba ofrece permanentemente, lo mismo que el plan de conectividad Córdoba. Pero todo esto que estamos haciendo juntos, lo podemos hacer porque a Córdoba la cuidamos entre todos. Si hay algo que nos caracteriza a los cordobeses, que nosotros siempre que hay un atropello de la provincia, ahí cerramos filas y defendemos a Córdoba. Y siempre, siempre que tenemos que encarar un desafío, somos capaces de hacerlo de manera conjunta. Nosotros estamos progresando en medio de una crisis. Nosotros estamos pudiendo hacer las cosas que es necesario hacer sin olvidar de los que más sufren, a quienes también le están tomando los manos. Y lo podemos hacer porque todos trabajamos de manera mancomuna. Si hay algo que yo tengo orgullo, es de nuestro sector empresario cordobés. El empresario cordobés es un empresario que siempre agrega, siempre invierte, siempre está pensando en ver cómo genera más empleo. Y siempre está teniendo la solidaridad social que se necesita para progresar. Lo mismo que me orgullo de nuestros intendentes y jefes comunales, que más allá de su pensamiento político, trabajan junto al Estado provincial para lograr que las cosas pasen. En el turismo ya jugamos casi de memoria, ya jugamos casi de memoria porque hace cuantos años que este pequeño organizativo de asociación pública-privada ha permitido llegar a ser el principal de aquí en la turística de Argentina. Y cómo no voy a estar contento como gobernador. Tú viste, fíjense este hermoso de lo que está. Es una inversión hecha en Córdoba y es un ejemplo de lo que es capaz de hacer el empresario Córdoba. Y por eso estoy absolutamente seguro, no sólo porque todos ustedes no lo comen, vamos a tener una temporada que va a ser mejor que la del año pasado. Vamos a tener una buena temporada turística veranera en nuestra Córdoba. Y la vamos a tener porque cuidamos Córdoba, cuidamos a la familia cordobesa, defendemos Córdoba y porque amamos Córdoba. Yo amo Córdoba, que es el logo del turismo de verano en nuestra provincia. Que yo amo Córdoba, es de los cordobeses y también de los argentinos. Porque aquí nos tratamos bien. Muchísimo éxito en esta temporada. Sigamos juntos, que vamos a seguir siendo el principal partido político de Argentina.